A fines de abril, Patricia Muñoz era elegida por el Senado para encabezar la nueva Defensoría de la Niñez. Con medio año en el cargo, concurrió a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para explicar cómo ha sido el proceso de instalación y los desafíos que enfrentan. Fue enfática respecto a la urgencia por comenzar a generar políticas que reviertan estos últimos 40 años, en que Chile ha violado permanentemente los derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo que han señalado organismos internacionales. El principal cambio, incluir en la toma de decisiones a quienes son los beneficiarios de estos derechos, es decir, niños, niñas y adolescentes, para lo cual solicitó incluir su representación en el Consejo Consultivo. También hizo un llamado por sistematizar el gasto que se realiza en la protección de esta población. Es imprescindible que en materia de infancia empecemos a trabajar programas que estén basados en evidencia, porque eso nos asegura dos cosas. Lo fundamental, que tienen un impacto real en el desarrollo favorable de niños, niñas y adolescentes. Pero un segundo tema, que no es menor, que la inversión de los recursos públicos del Estado se está haciendo de manera eficiente. Y uno no está desperdiciando recursos. Por lo tanto, para nosotros ese es un eje clave, y desde ahí vamos a propiciar cualquier iniciativa que vaya en la línea de fortalecer los programas basados en evidencia, que, ojo, Chile tiene algunos en ejecución, y por lo tanto propender a su ampliación a nivel país. En la sesión también fue consultada sobre sus declaraciones en torno a quién debe proteger la vida del que está por nacer, en el marco del debate sobre la despenalización del aborto. La defensora comentó su sorpresa ante la polémica, pues es sabido que quienes son llamados a proteger este derecho son otras instituciones. La ley no definió para la institución el rol vinculado a la protección de la vida del que está por nacer, y esas son atribuciones que en tanto se relacionan con la madre que está en este proceso de gestación, son privativas hoy día de otras instituciones como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su momento, y como programas gubernamentales como El Chile Crece Contigo, o incluso aquello que se plantea como propuestas del propio programa de gobierno del presidente actual. En particular, el diputado Diego Stalper increpó a la defensora por comentarios a través de redes sociales sobre hechos de política contingente, frente a lo que fue criticado por el diputado Tucapel Jiménez. Cuando ella se pronuncia de la manera en cómo lo hizo respecto de la salida de un ministro de Estado, como fue el ministro Rojas, y dice si ya cayó el converso, obviamente ya se mete en una dinámica de discusión que no es procedente de una persona que usa un cargo público imparcial. ¿Usted ha visto alguna vez al Contralor o al Fiscal Nacional haciendo una declaración como esa? Me llama la atención que algunos diputados hayan enfocado su pregunta en ese, en un tuit, más que en las propuestas y el desafío que tiene, porque si fuera por eso yo creo que está lleno de autoridades que han tuiteado y han manifestado sus opiniones fuera del contexto de su trabajo, entonces tendríamos lleno de autoridades en la Comisión de Derecho Humano. Otra de las inquietudes planteadas en la Comisión tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios, que se ven constantemente amenazados debido a la situación de conflicto en la zona sur del país. Frente a esto, la defensora señaló que están trabajando para generar cambios en las formas como las policías abordan estos procedimientos que incluyan el respeto de esta población.